En una mansión de Acapulco llegaba puro ejecutivo Licenciados y diputados y todos muy bien vestidos Actrices de tele y cine a la fiesta habían traído Mercedes y limosinas y también Corvés del año La mansión tenía su pista para puros días privados Y cuando bajaban cueros del gobierno americano Analizaba una orquesta pero eso les aburrió Y cuando llegó la banda todo de ambiente empezó Que loqueras se pusieron sorprendido estaba yo Arriba Acapulco guerrero compadrito Arrachos y bien polveados le daban vuelo a la hilacha Hablaban de los negocios que dinero les dejaba Y bien alcancé a escuchar que hablaban de toneladas Las actrices ya bien locas hicieron varias escenas Aunque no estaban filmando les salió un show de primera Pues ligaron a los grandes estos que hacen las estrellas Antes de que amaneciera ya todos se despedían Unos ya de lo borracho ya ni caminar podían Y otros ya de lo trabado a señas se despedían Unos ya de lo que me saw VARIOS Gracias por ver el video.